Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este lunes 13 de junio. En Hermosillo existen 70 negocios que operan bajo el concepto de pet friendly, entre ellos se encuentran hoteles, cafés, neverías, locales de comida, tiendas de autoservicio y servicios de taxi privado. En 18 invasiones de Hermosillo se entrega agua en pipas solo una vez a la semana por parte de servicios públicos municipales, ya que la dependencia cuenta con únicamente dos vehículos repartidores del vital líquido en la zona de la periferia. A la fecha, el sistema de presas de Sonora tiene un porcentaje de almacenamiento del 17.6% y las que presentan menor volumen de agua captada son la Adolfo Ruiz con 10.62 millones de metros cúbicos almacenados y la Abelardo L. Rodríguez con cero cantidad registrada. La Cruz Roja de Hermosillo y el Patronato del Poblado Miguel Alemán firmaron un convenio de colaboración para brindar servicios médicos gratuitos a jornaleros y personas vulnerables de esa comunidad y sus alrededores. El pronóstico de sequía para Sonora puede cambiar con el inicio de temporada de lluvias en la entidad que se esperaban para mediados de julio y comenzaron desde la segunda semana de junio. Para empezar el día, Hermosillo.